Gracias por acompañarnos en el QE de la Salud. El programa de hoy está dedicado al Día Mundial del Paciente Trasplantado y para conmemorarlo, personal del SAISU promoverá la donación de órganos a partir de la participación de alumnos que respondieron a nuestra encuesta. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Fabiola y soy gestora de salud en el SAISU. El día de hoy vamos a hablar acerca del Día Mundial del Paciente Transplantado con la finalidad de poder promover la cultura de la donación y también concientizar sobre su importancia. Vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas más frecuentes sobre el tema y vamos a brindar información que complemente los conocimientos que ustedes nos compartieron. ¿Conoces los beneficios de donar órganos y tejidos? Son de vital importancia para salvar vidas y pues eso principalmente. Pues apoyas a la vida de otras personas que necesitan igualmente órganos. Sí, creo que es una manera de darle una oportunidad a una persona que los necesita. Pues ayudar a personas que necesiten de esos órganos para diversas cuestiones de salud. No los conozco al 100%, pero pues podría decir, lo que nos han explicado diferentes maestros o en diferentes materias puede ser que sí los conozcan. Así como mencionan, el principal beneficio que tiene la donación de órganos y tejidos es poder salvar la vida de otras personas o también mejorar la calidad de vida de otras. En este sentido es importante mencionar que el 6 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial de Paciente Transplantado y esto se hace con el objetivo de poder visibilizar la importancia que tiene el promover la donación de órganos y tejidos entre la población. Un trasplante es un traslado de un órgano, de una persona que se conoce como donante, a otra persona que se conoce como receptor. Y esto se realiza de manera altruista y pues brinda la oportunidad de mejorar la calidad de vida de la persona o inclusive de poder salvar su vida. De hecho, se menciona que una sola persona que dona sus órganos puede salvar hasta 8 vidas más y mejorar la calidad de vida de muchísimas personas más. Por lo tanto, es algo que tenemos que concientizar y reconocer la importancia de promover esta cultura de la donación. Lamentablemente en nuestra sociedad y de hecho a nivel mundial existe una muy baja cultura de donación. Por lo tanto, la demanda que hay de esta necesidad de órganos supera muchísimo a los órganos que se donan en la población. De hecho, se estima que existen 23,000 personas que están en una lista de espera para poder recibir algún órgano o tejido y solamente el 10% de las personas logra tener esta donación. Mientras que el 90% está en esa lista de espera o inclusive un gran porcentaje fallece esperando alguna donación. ¿Cuáles crees que son las razones por las cuales las personas pueden estar a favor y en contra de la donación de órganos y tejidos? Pues yo creo que las personas que están a favor son conscientes de eso, que hay personas que pueden hacer uso de estos órganos o tejidos para personas que lo necesitan. Y pues en contra muchas veces puede llegar a ser el cariño que tienen por los familiares o algunas cuestiones de religión también que no les permiten hacer donación de sus órganos. A favor porque se apoyan a otras personas que realmente lo necesitan, que se encuentran en condiciones. Y en contra porque, bueno, en lo personal yo considero que los que están en contra son personas egoístas. Pues principalmente a veces por la ideología religiosa podría ser una de ellas en las que están en contra, a veces las personas. Otra, bueno, muchas están a favor pues respecto porque quieren salvar la vida de algún ser querido, este, pues quizá la propia, ¿no? Entonces esa podría ser una de las respuestas. Pues a favor, por la misma razón, para ayudar a las personas en cuestiones de salud, sobre todo porque son muy escasos. Y en contra yo creo que es más por cuestiones religiosas o incluso personales. Yo creo que tiene que ver con cuestiones morales respecto a lo que pasa después en tu cuerpo, probablemente de la muerte, cuando son órganos que donan cuando una persona fallece, o en vida, cuando quieren salvar una vida y lo hacen de manera pues voluntaria, ¿no? Entonces creo que se relaciona bastante con las cuestiones morales. Existen muchas, muchas razones por las cuales diversas personas mencionan que no es viable promover esta cultura de la donación. Si bien mencionan dentro de las principales, se encuentra la parte de las creencias religiosas. De hecho, esta es una de las principales razones por las cuales se dan para no donar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las religiones derivadas del cristianismo no están en contra de la donación. De hecho, lo mencionan como un acto de caridad y un acto que ayuda a otras personas. Por lo tanto, les recomiendo que si tienen dudas sobre la postura que tiene su religión con respecto a este tema, se acerquen a sus líderes o a sus textos religiosos para poder determinar si realmente es esta, pues una verdad, el hecho de que esté en contra de la donación, o si solamente es una creencia, que realmente en su gran mayoría solo es un mito. Otro de los argumentos que se dan es que se cree que si una persona tiene alguna enfermedad, o si su estado de salud no es óptimo, no puede donar. Sin embargo, esto también es un mito, porque para poder determinar si se donan o no los órganos o tejidos, se tiene que hacer un análisis minucioso de la persona, de la situación de salud de la persona. Desde cuál ha sido su historial clínico, cómo son las condiciones en las que fallece, en el caso de ser donación post-mortem, y bueno, después de hacer este análisis, el personal especialista en donación de órganos es quien determina si esto es viable, si es viable la donación, si se pueden donar diversos órganos, diversos tejidos, o si solo unos. Bueno, cada caso es muy específico. Por lo tanto, no demos por hecho que por tener alguna condición de enfermedad, estamos, digamos, imposibilitados de donar. Si es nuestro deseo, sería importante mencionarlo a la familia, y en su momento, el personal de salud determinará si es viable o no. También se considera que si se donan los órganos después de fallecer, se va a desfigurar el cuerpo o se va a hacer un daño a nuestro cuerpo. Sin embargo, esto es totalmente falso, ya que se busca, durante todo el proceso de la donación de órganos, tener un cuidado ético, un cuidado digno al cuerpo de la persona que está donando. Por lo tanto, se hacen incisiones de forma estética para poder extraer los órganos y hacer este trasplante. Por lo tanto, si nosotros vemos un cuerpo de una persona que ha donado, ni siquiera sabríamos que ha hecho esta donación. También se considera, y esta es una creencia muy arraigada, que pudiera haber la posibilidad de que si uno expresa el deseo de donar, por un lado, que se puedan extraer los órganos antes de que fallezca uno, y por otro lado, que si estamos en una situación de urgencia médica, no se nos atiende de la misma manera si expresamos este deseo de donar. Estos dos aspectos son también totalmente falsos, porque siempre el personal de salud tiene la misión de poder salvaguardar nuestra vida. Entonces, si estamos en un caso de urgencia, pues van a buscar la forma de garantizar la vida de la persona que se está atendiendo. Y además, sería totalmente ilegal extraer los órganos si la persona aún no fallece, en caso de una donación post-mortem. Por lo tanto, es importante estar tranquilos en ese aspecto. El personal de salud no podría hacer esto, y pues bueno, tampoco su ética se lo dictaría. Otra creencia es que existe una edad límite para poder donar. Sin embargo, tampoco es cierto, porque, de nuevo, regresemos a un mito anterior. Para poder donar, solamente nos puede dar una respuesta el personal médico. Es decir, después de hacer este análisis minucioso sobre el historial clínico, sobre la situación específica de la persona, puede determinar si se dona o no. Por lo tanto, la edad no es un factor, digamos, que nos pueda detener en un inicio. De hecho, en España, la mayoría de personas que donan son parte del grupo de personas de la tercera edad. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que sí es posible donar, aunque nuestra edad sea dentro de la tercera edad. Finalmente, dentro de los principales mitos con respecto a la donación, existe mucha desconfianza en nuestras instituciones. Y, pues lamentablemente, hay algunas instituciones que no garantizan sus procesos de manera ética. Sin embargo, por esta situación, se busca cuidar muchísimo la parte del proceso de donación de órganos. Y en el año 2000, se creó el SENATRA, que es el centro encargado de cuidar y salvaguardar todos los procesos con respecto a la donación de órganos. Por lo tanto, podemos estar seguros y seguras de que este centro atiende de manera muy puntual todos los casos y salvaguarda que estos se lleven de la mejor manera. Ya analizamos todos los motivos por los cuales se suele estar en contra. Y ya pudimos notar que todos son mitos, es decir, ninguno tiene una base científica o una base real. Ahora, es importante mencionar un motivo por el cual se está a favor de la donación y que a pesar de que solo uno tiene un gran peso, que es el hecho de poder salvar vidas. Como les mencionaba, podemos salvar hasta ocho vidas con una sola persona que done. Y mejorar la calidad de vida de hasta 75 personas más. Por lo tanto, es necesario que hablemos de este tema y que reflexionemos si realmente queremos ayudar a alguien más. Sin duda, es un acto bastante benéfico para nuestra sociedad y para las personas que reciben este trasplante. ¿Has escuchado hablar sobre el SENATRA? No, la verdad no. No. No, no he escuchado hablar sobre eso. No. No. Sí, me parece que es el Centro Nacional de Donadores de Transplantes o algo así. En efecto, como menciona nuestra última compañera, el SENATRA es el Centro Nacional de Transplantes y busca que en nuestro país se salvaguarde todo el proceso de donación de órganos. Además, es el centro encargado de impulsar, de promover la cultura de la donación. Inclusive, dentro de su página, si ustedes buscan en internet, encuentran una sección sobre preguntas frecuentes en donde se nos da respuesta a esas dudas que se tienen. Inclusive, muchos de estos mitos también se abordan dentro de esta página. Así que, si tuvieran dudas sobre esta información, también podrían acudir a la página del SENATRA en donde se brinda información totalmente confiable sobre el tema. ¿Sabes cómo puedes registrarte como donador voluntario de órganos y tejidos? No, pero pues sí sé que existe donde pueda registrarme para poder ser donador. No. No, la verdad es que nunca me lo había preguntado, no sé. No es que no tenga interés, solo que no lo había pensado en como donar un órgano o algo así. Tampoco, desconozco. Sí, directamente en la página en línea del SENATRA. A través de una tarjeta de donador voluntario. La podemos obtener de forma gratuita en la página del SENATRA. También me parece necesario que revisemos esta tarjeta. Por lo tanto, vamos a leer la leyenda que viene en ella. A mi familia. Es mi voluntad que a mi fallecimiento y con la esperanza de salvar vidas sean donados mis órganos y tejidos con fines de trasplante. Cuando esto suceda, apoyen mi decisión y ayuden a cumplir mi voluntad. Ya sabiendo la información que viene dentro de la tarjeta, sabemos específicamente lo que firmamos cuando obtenemos esta tarjeta. Y aquí es necesario tener muy en cuenta que el hecho de contar con esta tarjeta no garantiza el que podamos donar órganos. Porque al final, las personas que pueden donar son las personas que su familia firma la donación. Por lo tanto, es un paso tener esta tarjeta. Pero también les invitamos a que puedan comunicar esta información con su familia y que su familia pueda saber que desean donar órganos. Para que en el momento en que se llegue esta situación, ellos sepan cuál era nuestro deseo y puedan cumplir. En este sentido, el Senatra nos recomienda que podamos imprimir esta tarjeta y que se la entreguemos a nuestros familiares para que ellos estén 100% convencidos de cuál era nuestro deseo y que puedan ayudarnos a cumplirlo cuando fallezcamos. Les agradecemos sus respuestas a todos los estudiantes que nos compartieron sus conocimientos y además les invitamos a que revisen la página del Senatra y que en caso de que gusten, se inscriban como donadores voluntarios. ¡Suscríbete al canal!